¿Cómo es el diafragma? ¿Qué músculos hay que poner en funcionamiento? Bueno, uno cuando respira el diafragma ya se mueve solo. Bueno, a este no se le mueve nada el diafragma. ¿Qué es esto? Nada, no es nada. De todas maneras, es una respiración que... Bueno, es que esto ya pasa de dos horas. Volvemos enseguida, es un poquito duro. No se mueva. ¿Pero, ¿eh, brutos? Son aquí en la tele, Dios mío, qué horror. Ya estamos aquí, ¿sabes? Nada, ha sido un momentito. ¿Seguimos con lo del diafragma? ¿Cómo era lo que nos llamaba? Oye, si no os gusta como canto, me lo decís, ¿eh? ¡Ay! ¡Coña! ¿Somos los ángeles y vosotros? ¿Pero qué va a decir tu madre, Ramón? Ya sabes que las madres no son objetivas. Un fenómeno de la naturaleza, es lo que tú eres. Bueno, aquí estamos, en Lomas Plus. Hoy, con una invitada de muchas campanillas. Si sabrá, hay un verdadero placer tenerla con nosotros. Ella protagoniza, Enrico, que está representando en el Teatro Real de Madrid en todos estos días. Y cuya penúltima sesión, cuya penúltima... Sí, sesión. Será dentro de tres o cuatro días. Tenemos aquí, como todos los días, un montón de gente que ha venido de un... Bueno, hay uno de Coslada. ¿Uno solo? ¿Quién es el de Coslada? Hay otro de Alcorcón. Hay un instituto... Velázquez de Torrelodones. Y hay una escuela de música de Torrelodones también. Y gente de Chamberí y de Coslada y de todos lados. Buenas voces. ¿Dónde ha dejado usted a Rigoletto? ¿Qué le ha pasado? Rigoletto tiene lo que casi todo el mundo en estas épocas. Un catarro que para un cantante supone un poco una catástrofe. Porque la garganta es lo que uno usa y es lo que uno usa. Pero es frecuente. Estamos descubriendo que los cantantes de ópera son humanos. Se acatarran, tosen, pierden la voz. Pierden la voz sobre todo. Eso es gravísimo porque tiene que ser a pleno pulmón. Eso es un buen problema, sí. ¿Pero es frecuente? Desgraciadamente es frecuente. Lo que ocurre es que el cantante, como trabaja con su garganta, cualquier afección que para las demás personas no supone ningún problema, para un cantante supone no poder cantar una noche o hacerlo en muy malas condiciones. Pero bueno, ocurre bastante. Bastante a menudo en los teatros se tienen que dar anuncios de cantantes que se han resfriado o tienen cualquier tipo de... ¿Pero eso le ha pasado a Carlos Álvarez ayer que cantó? Ayer cantó, no se encontraba bien, se hizo un anuncio y bueno, pasó una función difícil porque cuando uno no está al 100% hay que inventar durante la función y hay que solventar problemas que uno no tiene normalmente. Pero bueno, ya tuvo que anular la función del 22 por este catarro malvenido. Pues lo lamentamos, esperamos que nos esté viendo y que lo pase muy bien y así de paso comprenderá de lo que se ha librado por no venir. Pues sí, porque nosotros aquí estamos al pie del cañón, estemos como estemos, ¿verdad? Fernando el otro día estaba hecho polvo con la ciática, Ramón, bueno, no voy a decir lo que tiene porque... No digas nada, vale. Y el piloto. Y la alitosis en el piloto. La alitosis galopante. Y yo tengo un fiebrón impresionante, pero bueno, ¿qué pasa cuando una primera figura suspende? ¿El público se enfada mucho? Depende del público. Hay lugares donde se hace ópera todos los días y donde el público está acostumbrado que, pues lo que decías, Fernando, que el cantante no es una máquina y se puede poner malito. Entonces hay públicos que lo llevan mejor que otros. El otro día fue muy lamentable porque lo subimos el mismo día de la función, hubo que buscar a un barítono rápidamente, que el barítono que canta Luchía, que se ofreció, habiendo cantado el día anterior y teniendo que cantar al día siguiente a hacer el papel, se metió dentro de ese traje horroroso de látex que lleva Rigoletto para simular esa joroba y bueno, todo salió fenomenal, era un grandísimo actor y no se olvidó de nada, lo que es increíble, porque no pudimos ensayar con él. Si tiene algún día problemas me llama a mí también y yo canto lo que sea, canto bastante bien. Que sí, te lo juro. Por ejemplo, aquí tenemos a mucha gente muy joven hoy, ¿quién sabe quién es Rigoletto? Hay una escuela de música, ¿no? No hay una escuela de música de Torrelodones. ¡Ay! Lo saben, bueno. Si les enseñan. Bueno, da igual, eso se da en el tercer curso. Da lo mismo. Cuéntanos como si fuera una película, ¿cuál es la historia de Rigoletto? ¿Estás seguro? Sí, una película breve. Vale. Para mí es muy difícil resumir. Bueno, Rigoletto es un hombre muy deformado, tiene una gran joroba y es un hombre que ha vivido una vida muy, muy, muy triste, que tiene una hija que tiene escondida en una casa donde no quiere que nadie la vea ni sepa de su existencia porque él trabaja como bufón en la corte del duque de Mantua y los cortesanos son muy malos porque Rigoletto es más malo todavía y se mete con todos ellos y los maltrata y, bueno, la vida es muy dura, Ramón. Es que eres muy sensible, Isabel. Pero para Rigoletto mucho más porque a pesar de que mantiene a su hija escondida a Calicanto en aquella casa, pues la localizan, la raptan, el duque se aprovecha de ella, ella se enamora locamente porque es la primera vez que tiene un seguidor. Pero Isabel, ¿y usted llora mucho? Porque con este papel deben caerle unos lagrimones, ¿no? No lo cuente al final, ¿eh? No lo cuente al final. El final es trágico. No, no lo cuente al final que todo el mundo sabe cómo acaba Rigoletto. Siga. Al final Rigoletto decide vengarse del duque que ha abusado de su hija y contrata a un asesino con tan mala suerte que su hija, que se lo huele, se pone en el lugar del duque y es asesinada en el lugar del duque. Entonces cuando Rigoletto recibe el cadáver del duque resulta que ha matado a su propia hija. Bueno, qué barbaridad. ¿Es bonito? Sí, pero es muy triste, Ramón. Hombre. Es sensible. Es un poco gore, pero es bonito. No es gore, así mucha sangre. No, desgraciadamente no se usa mucho la sangre para Rigoletto. Para otras óperas sí, pero Rigoletto, la verdad es que quedaría muy bien salir con un buen macho. Un chorrillo así, hacia el público. Quedaría bien. Bueno, entonces usted llega a llorar en el escenario, porque con este dramón me... He llorado, además en esta producción he llorado muchísimo porque tuve la mala suerte de lesionarme en los ensayos con una escena que hubo que quitar porque era muy salvaje. Me tenían que tirar dos veces de un sillón al suelo, una vez dentro del saco y la otra vez supuestamente muerta. Casi me cuesta anular. Hombre, Ramón, de verdad que es una representación. Pero que no es de verdad. No, hombre. Luego se van todos a tomar unas cañas ahí al lado. Y he llorado muchísimo, pero porque durante seis funciones... ¿Cómo se canta y se llora al mismo tiempo? Pues se puede, se puede. Uno llora cuando no canta. Se renifla, como dicen. Cuando tiene que cantar caen las lágrimas. Cuando uno deja de cantar llora. Entonces hay que combinarlo. Hay que combinarlo. Y uno llora cuando la buchean, eso del tendido siete como en las ventas, ¿no? ¿Existe un tendido siete en la ópera? Bueno, yo no diría que es un tendido siete, yo diría que es un señor que es muy exigente, que debe ser muy exigente a su vez en su vida privada y en su trabajo, porque alguien que recrimina así la actuación de un cantante, pues debe ser alguien muy crítico consigo mismo también. Entonces, bueno, es un señor que ha venido en ocasiones puntuales, en el estreno, cuando hay radio, cuando hay televisión. Sí, solo uno. Vaya un tendido siete, ¿no? Solo diez. Y, hombre, desestabiliza bastante porque sabe muy bien cuando lo grita. Que lo grita antes de los momentos difíciles. ¿Qué es lo que grita? Pero muy mal. Y eso lo hace habitualmente en... o sea, ¿es un señor que se dedica a hacer esto en las representaciones? Sí, sí, lo hace en los estrenos, en las funciones donde sabe que va a haber una repercusión. Pero bueno, yo creo que... ¿Cómo se llama? Vamos a apuntarlo aquí. Vamos a llamarle. Aludidos, por favor, teléfono de aludidos, va a aparecer en algún lado por ahí. No tengo ni idea. No, pero, hombre, son parte... son gajes del oficio. Siempre puede haber una persona que evidentemente no se puede gustar a todo el mundo y aunque uno da lo mejor de sí mismo e intenta enamorar al mayor número de público posible, pues es muy difícil de mostrar a todo el mundo. Vamos a enseñar un... bueno, una filmación de un pequeño pasaje, de un cortísimo pasaje de Rigoleto en el que yo creo que el padre declara su extraordinario amor. Se enfada con ahí. Fernando, ya le estás haciendo llevar otra vez. Vamos a verlo, perdona. Fernando, ya le estás haciendo llevar otra vez. No. 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 ¡Gracias! ¿Por qué grita? Pero, Ramón... ¿Por qué grita? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasa? Pues que estamos discutiendo, el quiere vengarse, yo quiero que lo perdone, y bueno, a veces hay que levantar la voz. Pero eso es mentira, ¿no? No. ¡Vamos! Bueno, Isabel, ¿cuáles son las dificultades de un papel como este, como el de Gilda? Hombre, la escena de los guantes, cuando viene te pega una torta que te deja, ¿eh? ¡No, pero no! De toda la vida, de toda la vida. Pero, ¿tú le has visto con traje negro ahí? ¿Has visto a Blenford en algún sitio? No. Entonces, las dificultades son muchas, porque es un papel técnicamente muy complicado, requiere un gran control del aire, del diafragma, lo que hablábamos antes. O sea, que no era broma. No, no, no era broma, ¿no? Y bueno, técnicamente es muy difícil, escénicamente también lo es porque es un personaje complicado, porque normalmente se suele interpretar la niña ingenua que de repente tiene una relación con un hombre y crece súbitamente hasta el punto de dar la vida por su amante. Creo que es más complicado que eso, es una transición muy delicada que se hace en un espacio de tiempo, el escénico, muy corto. Y bueno, es difícil porque hay que tener una gran gama de colorido, de expresión, es difícil llegar al público porque técnicamente es complicado y hay que sobrepasar esa barrera técnica para hacerle lo más posible cercano. ¿Es verdad que a usted le impresiona mucho tocarle la joroba a Rigoletro? El primer día que salió con la joroba auténtica, porque en los ensayos llevaba una parecida, pero no tenía decoración, era el látex puro y duro. Y el día que salió con los pelitos, las pústulas, las rojeces... Ah, pero que se le ve, o sea, no es una joroba tapadita, es una joroba... No, no, él se quita la camisa cuando viene a verme a la casa al principio de la ópera y yo le lavo la joroba. Es muy asquerosa porque es muy realista. ¿Y trae suerte como una joroba apostiza igual que las de verdad? Sí, absolutamente. ¿Ha comprado lotería de Navidad? Todavía no, todavía no. Tengo que pasarle por última vez la mano por la joroba, Carlos. ¿Hacia qué lado carga Rigoletro la joroba? Hacia el izquierdo. Hacia el izquierdo. Normal, es el habitual. Es el habitual. Por cierto, que Carlos Álvarez Rigoletro le comparaba a usted con Rafael, ¿no? Decía cuando estaba haciendo lo del manzano que tenía usted una... Porque en los ensayos, en mi escena, en el primer acto hay un árbol, hay un manzano, y yo cantaba, canto el carno me cogiendo manzanas, pero claro, en la sala de ensayos el árbol era una escalera con un palo que hacía de tronco y no había ni árbol, ni hojas, ni ramas, ni manzanas. Entonces yo cantaba dándole vueltas a la escalera y cogía manzanas y entonces Carlos decía, no sé a quién te pareces, si... La verdad es que los ensayos son muy divertidos. Mi ópera favorita es de D'Ambert Flute, que es algo así como la flauta mágica, ¿no? Sí, de D'Ambert Flute. Lo que pasa es que a mí hay una... Yo siento desilusionarla, pero hay una soprano que me gusta mucho más que usted, cantándola, sobre todo en la escena esta de la reina de la noche. Vamos a escucharla a ver si usted está de acuerdo conmigo, si canta mejor que usted. ¿Lo adivinará ella? Ya sé quién es. ¿Quién es? Florence Foster Jenkins. ¿Quién? Es mi favorita. Es preciosa. Esta señora... Ahí va. ¿Qué pasaba esta señora? Esta señora tenía muchísimo dinero y era una grandísima enamorada del canto y contrataba, alquilaba las salas donde ella cantaba y pagaba al público para que fuera a llenarlas y cantaba y, bueno, cantaba así, la gloria de la voz humana. Yo lo conocí esto gracias a clásicos populares porque lo utilizaban para matar la pertinidad sequía y lo consiguieron. Y ya desde entonces me gusta la ópera. Déjeme que me lo llevo para Canarias. También hay otra escena también de la Hombre Flute, de la flota mágica que me gusta mucho, que es cuando Papagueno que va ahí y canta lo de Coco Guagua. Tenemos aquí una versión preciosa. Coco Guagua, 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 Coco Guagua. Es muy bonita la versión de Camela. Es que si dicen que la ópera es total, no es el espectáculo total, ya con Camela es total, total, vamos. Coco Guagua. Coco Guagua. Coco Guagua. ¿Te gusta, eh? Gracias. Aquí es cuando Papagueno va y se... Bueno, ya. Da igual, da igual, estamos en otra cosa, estamos en Rigoletto. Por cierto, Rigoletto ahora tiene un montaje escénico muy complicado porque hay un... gira... Ustedes no se marean allí dando vueltas. ¡Hala! No, no, no os mareamos, pero hay un momento que es especialmente peligroso para la integridad física que es al final del segundo acto entre dúo y dúo. La plataforma gira y nosotros estamos mirando hacia el frente. La plataforma gira y viene un muro. Y si no vamos con cuidado, hubo un par de días que casi nos comemos el muro. Hay que estar... Claro, viene, no lo ves y cuando te das la vuelta lo tienes ahí. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo, que no te pille un pie a cada lado de la rampa. Porque entonces sí, paulo va total, ¿no? Bueno, hubo un día que no salió tan bien librada, ¿no? Porque creo que se dejó una costilla no sé cómo. Lo que contaba antes del sillón, cuando me tiraban del sillón en los ensayos llevaba... ¿Pero fue en el ensayo? Sí, sí, fue en los ensayos. Llevaba un traje Mazinger Z lleno de parches enormes. Llevaba una faja fenomenal con unos rodales de goma espuma para cuando cayeran no lastimarme demasiado. Pero las costillas no las llevaba protegidas. No, me clavé, me clavé una cosa aquí del sujetador y me hizo muchísimo daño. ¡No! Pero no ves que está ahí... Si el amor está muy sensible, mirala si está aquí. Pero no era de mentira esto. No era de mentira, pero son los riesgos del trabajo. Esto ha sido lo más duro que yo he pasado. ¿Y luego cantó? ¿No cantó? Cantúbe, cantúbe. Cantúbe rara al principio, pero no. Lo que ocurre es que al empezar la... Yo salgo como a los 40 minutos de empezar la función. Entonces, yo vocalizé en mi camerino, me encontraba bien. Y cuando salí a cantar, la respiración del canto es una cosa muy particular, porque hay que respirar muy profundamente. Es como lo que se hace para hinchar un globo. Uno respira, mantiene el aire y tiene que emitir. Entonces, esa respiración profunda era como una puñalada directa al corazón. Horrible. He pasado un auténtico tormento. Me dijeron que no me iba a doler, se equivocaron. Los analgésicos no me resolvían el problema. Y la primera función que he cantado sin ningún tipo de analgésico ha sido la del 22 y la de ayer. Una cuestión. Si en la ópera pasa de todo, ¿qué le pasa a usted con una peluca? ¿Qué? En la ópera pasa de todo, ¿no? ¿Qué le pasó a usted con una peluca? Que me la arrancaron de cuajo. ¿Los sitios? No. Podría haber sido, no. Pero es que el saco es muy fastidioso, porque aquí me arrastran por los pies, pero en Zurich, que fue donde ocurrió esto, me cogían por la parte de la cabeza. Entonces, el cantante que me cogió, me cogió el saco, se le escurrió y claro, como era la cabeza, antes de que tocara suelo, lo volvió a coger en el aire. Y entonces, claro, se llevó mi peluca, que me la habían encolado de nuevo, hacía pues cosa de diez minutos. Y entonces... Encolado al... Al casco. Aquí. ¡Josús! ¿Por qué? Se llevó la peluca, el pelo propio, el cuero cabelludo... No, no. No, no. Caray, con el hombre del saco. Yo no sabía que trabajaba así. Con el arranca. 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 Cuando salí del saco. Tenía la peluca colgando, el rimel se me había corrido. Se me había corrido. Y oría lágrima viva dentro del saco. Bueno, yo también tengo una anécdota, una anécdota de Tosca. Sí. Entonces, cuando se va a suicidar al final, generalmente ponen en un sitio... ¡Ay, qué bonito! Pusieron un colchón elástico. Sí. O sea, una cama elástica. Una cama elástica de estas, ¿no? Y entonces, ella iba... Y entonces se tira, se suicida... ¡Pum! ¡Cai! Y es verdad. Y así, hasta quince veces, ella se quería parar los hijos... ¡Chama! 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 Hasta que consiguieron bajar el telón. Yo tengo una anécdota muy buena. Una vez canté en Amsterdam bodas de Figaro, y en bodas de Figaro hay un contrato nupcial que muy traído lleva durante toda la función y que al final del segundo acto hacía presencia en el escenario. Entonces, abríamos el contrato y lojeábamos todos indignándonos mucho por lo que allí ponía. Y bueno, todo el mundo sabe que en Amsterdam lo de los sex shops es una cosa que está casi en cada esquina, ¿no? Sí. Entonces, uno de los cantantes del reparto colocó una fotografía de las que se pueden comprar en cualquier esquina de Amsterdam. Y cuando yo abrí aquel contrato encontré una foto de un señor con gafas y tardé como tres segundos en darme cuenta de que era una foto de semejante parte de un caballero con unas gafas. Fue de esas ocasiones en las que la broma va más allá de lo que debería. Yo no fui capaz de cantar una sola nota en todo aquel final. La condesa que tenía que coger, la que cantaba la condesa, que tenía que coger el contrato, la vio y le pasó lo mismo. La mezzo-soprano pudo hacer de tripas corazón y cantar pero con una voz tan rara que más le hubiera valido callarse porque era un sonido espantoso. Sí, mira, hace un rato hemos oído algo parecido. Sí, sí. Bueno, sí. Pero fue tremendo. Yo me sé otra, yo me sé otra también que ocurrió en marzo en Roma, en el 96, en una representación de Tosca que cuando venía de ser torturado Mario Caparadozzi, de repente llega así y dice... ¡Me hay! ¡Me hay! ¡Pfff! ¡Me ha entrado! ¡Me ha entrado! ¡Me ha entrado! ¡Me ha entrado! ¡Ramón! ¡Pero qué has comido! ¡Pero qué has comido! ¡Pero qué has comido! ¡No, no me ha dado! ¡Puff! ¡Ramón! ¡Por Dios! De verdad, ¿cómo puede? ¡Qué valor! ¡Qué valor! En el 96 estaba yo y me pasó rozando. ¡Ramón! ¡Por favor! ¡Isabel! ¿Qué hay en todas estas historias que cuentan de que la ópera al final la controlan unos pocos? Por ejemplo, que los tres tenores, Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo controlan quién canta y quién no canta. ¿Son tres? ¿El gran seis? No, son solo tres. ¡No! Son cuatro y medio, por eso. No es cierto. ¡Pavarotti, Carreras! Hombre, uno puede decir que le gustaría mucho interpretar ese rol con este colega, pero imponer... Además, teatros en el mundo hay montones, hay cientos de teatros y es muy difícil... No, no, que va, que va, para nada, para nada. Bueno, ha llegado el momento de escuchar... Ah, vamos a escuchar, ha llegado el momento de escuchar, de dar pausa a nuevos talentos, tenemos aquí nuevos talentos, que se llaman Los tres terrores, para los que piden un fuerte aplauso, por favor. No rompas más mi pobre corazón, está esperando junto, entiéndelo, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, quierelo. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado, se me subió, tomó la cabeza. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, no sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo, ni dónde vivo, ni me interesa. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa del sol, acércate, ven mi deseo, te compensaré. Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, va. ¡Para! 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 ¡ ¡Bravo! ¡Otra! ¡No, basta, basta! ¡Otra! ¡No, ¿qué otra? ¿Qué otra ni otra? Basta, señores, por favor, desfiles. Nos ha gustado mucho, pero otro día cualquier. ¡No! ¡Basta! ¡Fuera! Es que si no, no terminamos esta entrevista, hombre de Dios. Oiga, ¿cuándo hay que aplaudir en la ópera? ¡Ay, gracias por hacerme esta pregunta! Porque eso lo llevo fatal, yo por eso nunca voy a la ópera. Le va a dar un besito, ¿no, Ramón? ¡Déjate, hombre! Gracias por hacerme esta pregunta, porque está muy de actualidad. ¿Sí? Cuando uno quiere. Verdi es un compositor, por el caso de Verdi, que es lo que estamos haciendo ahora. Verdi es un compositor que cuando quería que el público aplaudiera lo dejaba muy claro con su música. En la ópera Falstaff es imposible colar un solo aplauso detrás de un dúo, un área o un número. Es imposible porque la música sigue. Pero en Rigoletto... ¡Hace chachacham! Exacto. ¡Puncham, pum, pam! ¡Iguau! Y entonces está ocurriendo en el teatro que hay gente que le nace el impulso de aplaudir y que el señor que está sentado al lado... Le mira. Lo manda a callar. Y yo digo, que tanto derecho tiene el uno a aplaudir como el otro a que no se aplauda, pero ¿por qué mandan a callar unos a otros? Si matamos la espontaneidad del público, se acaba un poco la respuesta. Además nos viene bien físicamente, no solamente moralmente. A nosotros es como un abrazo y un beso, es un aliciente. Nuestra adrenalina se pone al máximo, traga saliva, te concentras en el número que viene. Agradeces muchísimo el aplauso. Es muy necesario. Está claramente establecido. Gracias por hacerme esa pregunta, Ramón. En el bel canto agradecen los aplausos. No así cuando hay alguien que está interpretando algunos de los estudios de Chopá y de repente termina un tiempo y se oye. Sí. Pero pobrecito, ¿sabes lo que también pasa? El primer movimiento. Yo creo que la confusión puede venir de ahí. Que hay obras de cámara que están divididas en tres partes y que se suelen hacer sin interrupciones de aplausos. Pero la ópera, la ópera es un espectáculo interactivo en el que nosotros cantamos para el público, no cantamos para ninguna otra persona, cantamos para el público. Y ese contacto con el público, ese cariño recíproco en el aplauso es necesario, deseable y es hermosísimo. Para el público, porque en su caso además, concreto, el público es numerosísimo. Hemos dicho que la penúltima representación de Rigoletto será el sábado o el domingo. El domingo. El domingo. Y después, ¿qué tiene usted? Bueno, después me voy a Valencia porque el día 31 tengo un recital en el Palau de la Música. Hace muchos años que no volví a cantar en mi casa. Después tengo recitales en noviembre por España. Después tengo una función de ópera Falstaff, precisamente, en Zurich, que es el aniversario... Esa es la que tiene que cantar de corrido y se acabó el problema. Exacto. Arrancaron la peluca, ¿no? No, no, fue en Rigoletto. No, fue en Rigoletto también. Y creo que tiene una agenda hasta dentro de ocho años así, ¿no? Bueno, tanto, tanto no. Nosotros también, ¿eh? No, no, no. Dígame un día usted del año 2008, por ejemplo. El 22 de marzo, que es mi cumpleaños. El 23 de marzo. Mira, lo tienes aquí. Aquí está. A ver, aquí está. Uy, yo estoy de lo más ocupado. Tengo que verme por quinta vez mi colección entera de los teletavis. Luego tendré que pasar a recoger a Fernando para ir al programa 6540. De verdad. En que entrevistaremos por vez y una vez a Chiquito la Calzada. Dígame otro día, otro día cualquiera. ¿Otro día? Mañana, mañana. A ver, un tal día como mañana en el 2023. 2023. Oye, que esta es mi agenda, pero ¿qué haces? Aquí está. Ana está ocupadísima. Tiene que ir a su clase de Kung Fu sexual. ¡Uy, no! Limpieza de cutis. ¡Mentira, amiga! ¿Qué? Pero, hombre, por Dios. Bueno, que sin permiso no se lee en voz alta. Pero si ella está leyéndose todo el día, todo el día en la agenda del primogénito. ¿Yo? El primogénito. Perdona, Ramón, pero ese trabajo es de investigación para mi sección. Aunque además hoy estoy un poco frustrada porque no he conseguido traerle conmigo. ¿Quién? El primogénito. ¿Cuál? Pues el primogénito, hombre, el hijo del presidente. ¿Claro? No, no, siéntate, no te preocupes. No, que mañana se va a ver su debut como actor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid y todo el mundo se está pegando por conseguir una exclusiva de Aznar Junior. La Seminzi. Exactamente, solo Seminzi. Perdón, no es Aznar Junior Botella. Bueno, Aznar Junior Botella, que sale en un corto llamado Un minuto antes de la medianoche, donde interpreta a un periodista, por cierto, yo lo encuentro guapísimo, es una mezcla entre Fran Rivera y Gabriel Corrado, ¿no? ¡Hala, hala, hala! Está guapísimo. Fíjate, ahí es el periodista. Si tuviera bigote se parecería a señora... Digo, perdón, nada. No, estaba estupendo. Y además es un periodista que tiene que cubrir un aviso de bomba en la torre del reloj de la Puerta del Sol en la noche de fin de año. Pero bueno, esto también te hace llorar. ¡Por Dios! Se ve que el chico está siguiendo el ejemplo del abuelo, ¿no? No, no perdamos el norte, ¿eh? Aznar Junior es licenciado, de todos modos, el que a lo suyo se parece honra merece. Y este chico es licenciado en Administración de Empresas y trabaja en una entidad financiera de Nueva York. Es solo una pequeña aventura cinematográfica que, bueno, no sabemos a dónde llegar. ¿Y el día 11 de septiembre dónde andaba? Estaba en Nueva York trabajando, le encontraron y nada, aquí paz y después gloria. Por cierto, ¿le gusta el cine, Isabel? Me encanta el cine. ¿Y Aznar? Digo físicamente, vamos, me refiero. No, físicamente, Ramón no es mi tipo. Estamos hablando de cine. Estamos hablando de cine, sobre todo de la Semana de Cine de Valladolid, que entra en su edición... ¿Semín? Sin la F. Claro. Es su edición número 46. ¿Falladolid? Es una película, por cierto, de películas de Visconti, con copias restauradas y otra también de Erick Romer recuperando su serie cinematográfica Cuentos Morales. ¿No te gusta Visconti? Me aburro. Ay, pues a mí me parece que es estupendo y me encantan muchas películas. También me aburre el Dante. Bueno, pues entre las más de 20 películas que compiten destacan dos españolas, por cierto, Solomía y Dama de Portopim, que, por cierto, Solomía es la ópera prima de Javier Galalaguer, donde aquí tenemos a Sergi López y a Paz Vega. Él es un marido maltratador que la tiene aterrorizada a la pobre. Fíjate, ala, porque sí. Y Dama de Portopim es un cuento de marineros inspirado en un relato de Antonio Tabuki, protagonizado por Emma Suárez y Sergio Pérez Mencheta, el actor de la serie al salir de clase al que le va estupendamente en el cine. ¿Hay alguna película extranjera en el semíncino? Sí, sí, en la semíncina hay películas extranjeras. Por ejemplo, una que se llama The Claim, que tengo aquí, y que es el último trabajo del británico Michael Winterbottom. Y, bueno, pues también se proyecta la cuadrilla de Ken Lodge, un director habitual del certamen de Valladolid, que sabéis que esta película surgió gracias a una carta que recibió de un trabajador de los ferrocarriles británicos contándole sus angustias laborales. Y, bueno, él se puso manos a la obra. El actor Christopher Plummer protagoniza otra película, que es esta, Lucky Break, la última de Peter Cataneo, el de Full Monty, sobre unos reclusos que montan un musical para escapar de la cárcel. Te estás acalorando, ¿eh? ¿Me estoy acalorando? No. Es que me estoy encontrando fatal, Ramón. Estaba aguantándome porque te he visto tan sensible que no quería yo quitarte a ti, tú, pero me encuentro fatal desde que hemos empezado el programa, se lo he dicho a Isabel cuando empezamos, que no estoy nadando. Ana, ¿el espectáculo tiene que continuar? No sé si voy a poder yo. ¿Queda un tercer acto? No voy a poder, voy a tener que abandonaros. Si estás enfermo, no me toques. Pero bueno, este tío, ¿no me ayudas a salir? A ver si va a ser un ataque lepra raro, una cosa extraña. Fernando, de verdad, es un cabestro, hallándome tú, porque es que no podemos hacer... Es un paleto, además, ahí que anda la señora. Te vas a contagiar, Fernando. No, a mí que más me da. Que no va a ser Antrax ni nada de esto, me da. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida... Es Antrax. Eso era de Verdi, ¿no? Era de Verdi. Sabía yo, tú me has entrado hoy. ¡Que no es de Verdi, hombre! Bueno, bueno. Aquí estamos, en lo más plus. Caramba, con la soprano... No me importan tus opiniones, están inferiores a las mías. A las siguen. Estamos con la soprano Isabel Rey, que está representando en Madrid la ópera de Verdi Rigoletto y que se acaba, ya sabemos, el próximo domingo, lamentablemente. Oiga, ¿cómo se le despertó la vocación musical? ¿Tiene usted música en la familia? No, no, no había ningún músico en la familia. Yo era una niña muy cantarina, pasaba las horas muertas cantando y tenía una voz muy aguda y cantaba muchísimo. Y mis padres, que tenían cierta inquietud musical, pero no tenían... Bueno, mi madre había estudiado piano, pero no tenían grandes conocimientos musicales. Pensaron que podía tener un futuro como cantante. Y bueno, toda mi infancia, mi adolescencia, ha sido siempre... ha estado enfocada a la música. Yo con siete años, entre ocho años, en los pequeños cantores de Valencia, paralelamente al conservatorio, estudié todas las asignaturas, piano, solfeo, armonía... En el 91, se lía usted la manta a la cabeza, se va a Suiza y se va a la ópera de Zurich sin tener ni idea de alemán. Exactamente. Bueno, es una pregunta estúpida porque supongo que en Zurich se habla suizo, ¿no? Se habla suizo... Alemán, hombre, schweztüch. Schweztüch, pero se habla también alemán, sí. Hay que pedirlo por favor, pero... ¿Pasó miedo allí en Suiza? No, no, no pasé miedo, no. Lo que ocurrió fue... Son muy burros los vientos, ¿eh? Son difíciles, pero son buena gente, son buena gente. Tuve una oportunidad fabulosa porque yo acababa de terminar mis estudios y estaba en ese periodo donde uno está deseando hacer cosas interesantes, trabajar con buenos maestros, ver cantantes de primera fila para poder aprender y ver cómo hacen los maestros. Y bueno, tuve esa oportunidad, hice audición para el director de Zurich y bueno, me ofreció un contrato fabuloso, muy bien en todos los sentidos, económicamente, con la posibilidad de trabajar con maestros, pues como Nello Santi, que es uno de los últimos grandes maestros italianos que ha dirigido a la Calas, a la Tebaldi, a grandísimos cantantes. Y bueno, fue una grandísima suerte porque he tenido el privilegio de cantar pues con grandísimas primeras figuras y directores de orquesta. Y entonces, señoras y señores, ocurrió esto que vamos a ver. ¡Suscríbete al órgano de nuestro Señor! y y y y y y y y En la luna santa, yo solamente me apri el duelo, Mentre invece mi di, Y un d'angelo que c'ha, Y dara turbante, Y moro. que era solo una cosa no era en directo lo justo que es lo peor que le puede pasar a un cantante o a una cantante de ópera en directo allí en el escenario que es lo peor varias cosas puede pasar que de repente se te acaba el aire y no puedas seguir cantando y tengas que cortar una palabra en medio y tener que romper el sonido y respirar te puede pasar que te atragantes con tu propia saliva y tengas que toser te puede dar como me ha pasado a mi en algún ensayo un ataque de hipo afortunadamente fue en un ensayo pero pueden pasar desgraciadamente y un gallo a mi no me ha pasado nunca porque eso es como más de los tenores a mi me ha pasado una o ninguna nunca me ha pasado y bien recientemente además no, no, no una pregunta como son ustedes capaces de cantar así y yo no puedo cantar así físicamente que es lo que pasa no pasa nada extraordinario simplemente que uno tiene un control sobre el aire que respira mayor de lo que es habitual para hablar simplemente que se educa que se educa son muchísimos años de estudio yo empecé pues con 14 años y todavía no he terminado de aprender porque cada vez que interpretas una ópera nueva tienes que meterla en la musculatura del cuerpo y tienes que aprender a respirarla a cantarla y a interpretarla es un trabajo que no tiene fin y bueno es un trabajo básicamente muscular hay que respirar profundamente hay que saber retener ese aire y emitir y una voz bien educada ¿tiene límite? desgraciadamente sí sí y tiene límite en repertorios tiene límite en repertorio ya no existen cantantes como Calas que era la cantante total que cantaba todo el repertorio igual hacía la boleta la oía usted el otro día diciendo caramba cuando vi a la Calas y comprendí que yo no podía llegar a eso eso es una gran parte hay que superarlo en la época de estudiante sobre todo el darse cuenta de dónde está uno y qué es lo que tiene y con qué va a poder trabajar porque bueno hay voces grandísimas impresionantes de gran belleza que tienen mayor facilidad para conectar con el público y luego hay voces pues no tan grandes de gran belleza también pero que impresionan menos al primer pronto es por ejemplo el caso pongamos por caso Valeria Macha que es una mujer hermosísima que al primer pronto te enamora porque es una cara perfecta y luego hay mujeres que no somos tan guapas pero caramba la vas viendo la vas viendo la vas viendo y al final te parece que es guapísima Valeria es metosoprano me parece ¿me podía contar usted la teoría de los globos? porque no podemos dejar pasar esta oportunidad Valeria Macha es muy mona muy guapa y usted es colosal oh gracias que galante dale al globito ¿me puede contar la teoría de los globos? ¿cómo es? esto lo he descubierto recientemente porque a raíz de mi lesión en la costilla el médico me recomendó que hinchar a globos para ventilar correctamente el pulmón porque como me dolía tanto respirar tenía miedo que no ventilara correctamente el pulmón entonces me dijo que hinchar a globos pero no, no vosotros vais a hinchar uno también venga y al hinchar el globo uno hace todo lo que tiene que hacer el cantante uno coge aire espera y sopla por un agujero chico hay que agarrarlo se me había olvidado sujétalo el diafragma se pone la mierda de globos la mierda de pulmones no lo he dicho más ¿ahora? ahora entonces el diafragma se pone en marcha automáticamente la barriga digamos que sale para afuera no, mientras lo hinchas ahora ya está digamos como que la barriga hay que si yo te pongo un puño aquí en la barriga esto me lo enseñó la señora caballé tú respira contra mi puño ahora estás usando el diafragma ¿y el píloro? el píloro mejor no moverlo porque hace ruido hace ruido eso era como antes ¿no? como lo de maestradito igualito vamos a ver vamos a ver el zapi usted va a conciertos que no solo tienen que ver con el belcanto sino a conciertos de música pop rock etcétera pocos desgraciadamente pero alguna vez hace muchos años que no voy ¿a cuáles? fui una vez a uno de los toreros muertos ¿y cómo talareaba? y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas perdón no, no, no la que canta es ella ah, sí, sí es el diafragma que se me ha ido se me ha disparado es que no me lo digo no, fui una vez a ver a los toreros muertos pasé un rato fabuloso fui a ver a George Benson en Valencia también una vez he ido desgraciadamente a pocos conciertos porque hombre, uno se emociona grita y no es conveniente ¿no? para un cantante ¿pero qué música escucha usted para relajarse? pues es como una de formación profesional la ópera escucho Bárbara Streisand que es una de mis grandes favoritas escucho qué maravillosa es, ¿verdad? sí me encanta a Céspedes a Céspedes a Tamara que canta unos boleros fabulosos con una voz ¿Tamara? no, no no esta chica guapísima con el pelo largo rizado no, esa no es la cámara que tú conoces que canta muy bien hay, hay, si no, no hay dos cámaras never change, never change never change no, la que canta boleros la que canta boleros usted, usted que le encanta a Bárbara Streisand sé que nos puede llegar a cantar un tema de ella lo cual me parece a mí que constituiera un broche maravilloso salvando las distancias a este programa no, que va salvando las distancias muchísimas gracias por estar con nosotros nos vamos el lunes volvemos con Miguel Bosé vean mañana el resumen ¿no? gracias People 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 who need People Are the luckiest People In the world When children Needing 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 Children And yet Now Like a Morning Star Holding The love Inside Acting More Like Children Than Children Lovers 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 Are very special People Lovers Are the luckiest People In the world With one person With one person A very special person A feeling Deep in your soul Says you Says you A hundred No 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 More Hunger And thirst But first Be a person Who need People People Who need People Are the luckiest Are the luckiest People In the world Than Any Others Are the luckiest For the